Eh, ay, licenciado, ¿sabemos eso de qué era? Dicimos también lo que, ¿qué pasó porque tenía? Teníamos bien licenciado, ¿qué? En un mes, ahora tenemos la que tenía gente en la actualidad, y usted es mejor que quiera lo que quiera. ¿Qué pasó con los zapatos emergentes? ¿Otra vez? Pues si hay que irnos a los zapatos. Acuérdense, Navarro, que es por los delitos a la violación de la ley de secciones de crédito, y vamos a hacer una cosa, ¿por qué no me los piden por la cena? Así me quitan carajo cada rato, ¿y a ustedes les puede salir más barato? ¿Ustedes me dicen cómo? Yo les salgo el delito de sueldo, y después de ganar bien de su casa porque vienen acá, están los, oigan, siempre hay algunos de los que pasan a su navarito al marco. Es que ya tiene dos autos de tomar prisión. ¿Y eso qué? Se puede convertir en un acta condicional. Bueno, y pues no habiendo otro asunto que tratar, oigan, yo tengo mal día una obra igual que puede ser, ¿te estás? No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Para chiquita, padre. Sí, señor. Ojalá que no tenga uno de los culín. Hijo de, ¿quién como estos buenos hombres de deporte, ¿verdad? Conocen de Europa, Australia, las islas Caimán, Dublín, España. Hijo de. Nombre de Abraham the athletics es divino. Ojalá que estos pocasitos, cuando se les contó más sus cosas, pocasitos van queridos, ¿verdad? Que la palabra fue la mala interpretación y la línea han hecho lo que se interprete más todo. ¿Cómo lo que hace? ¿O no? ¿O no? ¿O no tiene que ponerlo? Sí. Venme a la universidad y chequear la encuesta de las sierras cada uno. Ah, no, no tiene que ponerlo. Ahí está, ahí está. ¿Qué pasa con mi papel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi papel? ¿Qué pasó con mi papel? ¿Qué pasó con mi tirón? ¿Pues cuánta típica tenía la cabeza? ¿Hace un año? ¿Hace un año? Oscar, mira, sabes qué, no hay que decir de tu perfumes, ¿sí? ¿Seguro? Seguro. Oscar, bueno. ¿Qué pasa con mi papel? Sí. ¿Ya está?